Sí, me encuentro muy bien, estaba contento con el partido, sabemos lo que nos espera de este rival, un rival muy complicado, pero bueno, personalmente muy bien, me encontré bien físicamente y ya está todo bien. Sí, bueno, creo que era un partido muy exigente, que nosotros intentamos hasta el último minuto, al final teníamos alguna oportunidad con Melero, ellos también, pero creo un partido muy igualado, igual un poco nosotros mejor, pero bueno, un punto es un punto y estamos contentos, aunque intentamos todo el tiempo para ganar. Pues la verdad que yo personalmente pienso que tenemos que terminar estos partidos muy duro y después ir a vacaciones tranquilo, porque siempre es mejor estar muy alto que abajo y bueno, vamos a intentar ganar estos cuatro partidos y vamos a ver lo que va a ocurrir.